Lucho Jala Jala Tocando la rumba brava así Huyendo como un canto mismo Tocando la rumba brava así Huyendo como un canto mismo Tocando la rumba brava así Huyendo como un canto mismo Tocando la rumba brava así Huyendo como un canto mismo Ahora que estoy bien sabroso, divisando el bello mar La música suena bien, me acompaña mi morena Bailamos a corruca, os siento la sangre en mis venas La salsa que está sonando en este lindo lugar Hace que sienta alegría, lumba brava para gozar Lumba brava, con frutos y quesos Lumba brava, con frutos y quesos Lumba brava, con frutos y quesos Tocando la rumba brava así, poniendo como canto mi son Tocando la rumba brava así, poniendo como canto mi son Lumba brava así, poniendo como canto mi son Lumba brava, con frutos y quesos Lumba brava Lumba brava así, poniendo como canto mi son 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 Lumba brava así, poniendo como canto mi son